El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció un paquete de medidas casi sin precedentes en la reunión de junio. No obstante, muchos analistas apuntan a que habrá más recortes y que los tipos pueden quedar en niveles cercanos a cero. Jean-Garlo Prisco, bienvenido, fundador de FIT Group. ¿Crees que Mario Draghi va a llegar tan lejos? Lo que puedo decir es que después de tres años, por la primera vez, Mario Draghi ha abierto la puerta a medidas sin precedentes. Hay muchas dudas sobre su efectividad, pero la realidad de la cosa es que Mario Draghi ha dicho unas palabras increíbles. Porque la reunión del 5 de junio ha dicho exactamente, acabamos de empezar de actuar. Esto abre la puerta por el año que viene, seguramente a medida más fuerte en relación con el problema de la deflación que tenemos en toda Europa. Y también por lo hecho que, como va acabando el quantitative easing americano, eso seguramente tendrá un efecto increíblemente fuerte, sobre todo en el euro dólar y en el mercado europeo. Y ya veremos el año que viene, cuando empezarán a hacer esa medida, tendrán su efectividad en el mercado, primero y segundo trimestre de 2015, es una medida un poco lenta. Ya veremos efectivamente cómo reaccionará el mercado. Entonces, ¿tú crees que QE para Europa sí o no? Yo creo que si siga el problema de deflación, lo tendremos. ¿Pero el estilo del de la FED o el del estilo de Japón? El estilo de la FED sería lo más probable, pero el problema es la diferencia entre la capacidad de la FED que dirige un Estado único y mayoritario que debe hablar con 27 personas. Exacto. Pero en realidad, si sigue el problema, creo que se podría abrir la puerta a una... ¿Y el euro dólar en este escenario, qué nos va a pasar con el cruce? Mira, con el euro dólar hay un soporte importante a 1.34.85 y como debemos demostrar, si se va a romper esa trendline, se va a cambiar totalmente, se está cambiando totalmente el trend en bajista. Y yo creo que si Mario Draghi empujará bien esas medidas, podrá llegar hasta como mínimo 1.30 y si se rompe, hasta 1.28 por ese año. ¿Hablas también de trading ético relacionado con el Banco Central Europeo? ¿Nos lo puedes explicar? Mira, es que estamos haciendo un estudio universitario en relación del trading ético con los inversores, sobre todo los que empiezan. Y lo que podemos conectar con trading ético es que en Europa se está poniendo el problema del high frequency trading, o sea, de los trading automáticos que prácticamente son robots que destrozan el mercado. Y se está poniendo el problema de la ética de aplicar en esa tipología de robots de trading. Así que nosotros vamos a hacer una comparación porque por la primera vez veremos que se está poniendo el problema de dar un código ético también en el trading. Y ya demostraremos, estamos demostrando como este aspecto seguramente el próximo año va a tener un valor enorme. Y esto lo estás haciendo desde España porque me has contado fuera de cámaras que te has mudado a Cádiz, que eres un enamorado de España. Sí, sí, no, es que yo vivo en Cádiz, tengo una novia sevillana desde cinco años, digamos que una de las cosas que puedo expresar con tanta felicidad es que gracias al trading he podido comprarme una casa con mi novia en Cádiz y poder vivir con la mujer de mis sueños. Oye, ¿y qué piensas, Giancarlo, de que en España se hagan este tipo de eventos como el Forex Day? Yo creo que esos eventos son increíblemente buenos para que la gente pueda relacionarse, conocer a traders como nosotros para que entiendan que no es un mundo de élite, sino que todos, que también es nuestra filosofía, pensamos que todos pueden ser buenos traders y buenas personas en gestionar su propio dinero. Así que creo que actividades como esta que ha organizado David deben ser hechas más a minuto porque ayudan a la gente a no tener miedo, sino de acercarse y sobre todo emprender y gestionar mejor su propio capital. Muy bien. Bueno, Giancarlo Prisco, muchísimas gracias. A ustedes.